El nacimiento del río Cuervo es uno de esos parajes que no se pueden dejar de visitar. Imagínense ahora, esta es la estampa que presenta estos días, con la baja de temperaturas de hasta menos 17 grados. Podemos ver carámanos de hasta 6 metros de altura. Y se lo vamos a contar aquí en unos minutos, en Castilla-La Mancha en vivo. Continúa acompañándonos en la región. En la Sierra de Cuenca se mantiene la alerta amarilla por bajas temperaturas, pero la otra cara del frío es esta espectacular estampa. En el nacimiento del río Cuervo, helado. Eso es una cosa preciosa. Hace muchos años que no estaba tan bonito que no estaba ahora. Aunque yo lo he visto bastante más o menos que ahora. Hace muchísimos años. Este espléndido entorno recibió 120.000 visitas el año pasado. Vengo muchas veces, porque me gusta mucho y vengo muchísimas veces. Como estoy aquí en la vega del Codorno, pues ahora mismo voy de paso, que voy a ir a Masegosta, que es mi pueblo, a dar una vuelta por allí. Y digo, pues voy a pasarme a ver cómo está el cuervo. Son muchos los turistas que aprovechan el sol y el cielo despejado para acercarse hasta aquí. ¿De dónde viene usted? De Alcorcón. ¿Y qué le parece esta estampa? Pues está muy bien. Yo es que vi ayer en El Mundo, creo que fue ayer, una foto de que estaba esto helado. Y digo, voy a dar una vuelta y le tiro unas fotos. ¿Y había venido alguna vez aquí al nacimiento? Había venido como hace dos años de por ahí, pero no estaba helado. Estaba bastante bien, pero no helado. ¿Es la primera vez que ve algo así? Sí, helado así, sí. Venimos de Yecla, de Morcia. ¿Y es la primera vez que están aquí? Bueno, hace dos años, en julio por ahí, estuvimos aquí. Tenía un poco menos de agua, también estaba bien, pero helada nunca la habíamos visto. ¿Y qué les parece? Hombre, verlo así es una maravilla, la verdad, la habíamos visto en fotografías, pero en vivo no. Y nos hemos quedado maravillados, una preciosidad. ¿Habían visto alguna vez algo así? No, nunca, nunca. Nos encanta la fotografía, porque nos encanta la fotografía. Y hemos visto así muchas cosas, pero esto, además ayer en cuanto escuchamos que estaba helada, dijimos, mañana es nuestra oportunidad, tenemos que ir a verla. Incluso sin tener miedo a las bajas temperaturas, hasta menos 17 grados se ha llegado a registrar en el nacimiento del río Cuervo. Y es que es, como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Hola, perdona, enfocando aquí la imagen. Sí, sí, un poquito, sí, sí. ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad es que muy bonito, no lo había visto tan congelado, tan helado y bien, muy bien, la verdad es que muy bonito, es precioso. ¿Es la primera vez que lo ves así? Bueno, lo he visto congelado con nieve y es un poquito helado, pero tan helado con tanta altura, pues no lo había visto así, es la primera vez que lo veo, es la que está muy bien, muy bonito. El corazón de la serranía conquense despierta la imaginación de más de uno con sus carámbanos de más de 6 metros de altura. Me comentabas que podíamos incluso ver formas en los carámbanos. Bueno, mira, fíjate, mira, ves ese de ahí, donde baja el chorrillo del agua, parece un medio arco, ¿no? Sí. ¿No? De medio punto, ¿lo ves? Sí. Mira, ahí, fíjate, a mí me parece, porque tengo mucha imaginación, que parecen dos figuras, una arropando a la otra, ¿lo ves? Pues ya lo saben, en Nacimiento del Río Cuervo luce un traje de ensueño, una buena oportunidad para visitarlo. Eso sí, bien abrigados.